Evidentemente el control del uso del suelo tiene que fortalecerse, esta instancia tiene que lograr una mejor coordinación con los entes institucionales, pero sobre todo lograr que los comercios que existen en las vías que dificultan y generan de una u otra manera incidentes o accidentes, pues evidentemente sean reducidos. Nuestro pedido es en fortalecer los controles de uso del suelo en las vías en general que tiene la provincia de Las Faras. Es posible mejorar esta situación y evitar que grandes, incluso trailers, camiones, etcétera, se paren en la vía generando este tipo de accidentes. No, pues si no se da la situación, cada vez va a ser más grave el tema de la posibilidad y el riesgo de accidentes y en el futuro tendremos lamentablemente situaciones que no quisiéramos contar como fallecidos, heridos, etcétera. Haremos incluso por escrito el pedido nuevamente al señor alcalde para que tome en cuenta esta situación.